El lamentable crimen del periodista Juan Carlos Huerta es un hecho que reprochamos todos, pero es importante que no se politice este acontecimiento porque la inseguridad la vivimos los tabasqueños y lo condenamos. Así lo enfatizó la candidata de la coalición por Tabasco al frente a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, la maestra Candy Jiménez León. Mira, fue un hecho tan triste y lamentable para toda la ciudadanía tabasqueña porque es algo que realmente estamos viviendo. Hoy las familias tienen mucho miedo y yo creo que estamos ante una situación que tenemos que hacerle frente hacia esto que está pasando, hacia la inseguridad. Y yo creo que tenemos que respetar más que nada, más que nada respetar todo lo que está pasando hacia la familia, hacia la familia de lo que está sufriendo y sobre todo no politizarlo porque eso es algo doloroso. Mira, el tema de la inseguridad en Tabasco es muy compleja, pero no imposible de erradicar. Yo creo y sigo creyendo que tenemos que voltear a ver en los valores de la familia, tenemos que proporcionar un desarrollo sustentable para crear oportunidades a los jóvenes, porque creo que de ahí se derrama todo esto, ¿no? La inseguridad porque no hay trabajo y los jóvenes de hoy en día eso es lo que buscan. ¡Suscríbete al canal!